Una garita que estaba en reparación habría sido el lugar por donde el pupileto, conocido por sus millonarios robos en el norte de Barranquilla, habría burlado a las autoridades la noche del miércoles, pero su fugaz libertad duró un par de horas. Los funcionarios del INPEC, que hacen parte del equipo de domiciliaria, procedieron a realizar una búsqueda por los diferentes sectores de la ciudad, dando como resultado final la recaptura del privado de la libertad en el barrio Cerro. La directora del INPEC Regional Norte precisó que si hay responsables, se tomarán las medidas pertinentes. Quiero nuevamente recalcarles a ustedes que se está adelantando la investigación minuciosamente para establecer cómo se fugó y las fallas que se presentaron, y se tomarán las medidas correctivas del caso. Por lo menos 10 procesos tenía la Fiscalía en su contra, de los cuales recibió dos condenas de 46 y 48 meses de prisión, respectivamente por el delito de hurto calificado agravado en dos hechos diferentes.